Elecciones 2018 Cobertura Especial El aspirante del PRI a la Jefatura de Gobierno, Miquel Arriola, ante más de 700 habitantes de pueblos originarios de Milpalta, advirtió que es el único que puede ganarle a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y los invitó a sumarse a su campaña, convenciendo a los indecisos de que su propuesta de gobierno es la mejor, para lograr que la ciudad tenga orden después de 20 años de caos. Afirmó que la candidata del Frente, Alejandra Barrales, se sigue cayendo debido a que no ha podido comprobar su presunto enriquecimiento ilícito y que contrario a ello, la campaña de Miquel va en ascenso. La candidata de la Coalición por la Ciudad de México al Frente para el Gobierno Capitalino, Alejandra Barrales, en el Parque Cañitas de la Colonia Popótala, firmó un convenio de seguridad para la delegación Miguel Hidalgo, en el cual se comprometió a ganar la batalla a los delincuentes en la capital del país. Este sábado, durante un encuentro con militantes de Movimiento Ciudadano en Iztapalapa, reiteró que a 14 días de la elección, continuó avanzando en las preferencias electorales y pidió redoblar esfuerzos, tocar puertas y prepararse para salir a votar en beneficio de las personas vulnerables de la Ciudad de México. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se destinaría a una parte importante de recursos que se obtengan con el alto a la corrupción, para generar un verdadero servicio de agua potable en Iztapalapa. Durante su visita a colonias de la zona, sostuvo que invertiría en vivienda popular y para los damnificados del sismo del 19 de septiembre, así como para disminuir los riesgos en la zona de grietas e inundaciones. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, agradeció a través de su cuenta de Twitter a estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, luego de su participación en el evento Transforma CDMX, donde expuso la visión que tiene para la Ciudad de México. El candidato del Partido Humanista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Marco Rascón, afirmó que es necesario reconstruir la confianza de la ciudadanía en el gobierno, así como la relación entre ambas partes. Tras participar en el foro Transforma CDMX en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, planteó que para reforzar la lucha contra los delitos graves, es necesario hacer una división apropiada entre los ilícitos graves y los de alto impacto, haciendo que los jueces de cada comunidad sean electos por voto universal y secreto. La candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, consideró necesario dar oportunidad a los jóvenes que por diversas circunstancias no han podido acceder a la educación superior. Al participar en el foro de candidatos al gobierno capitalino Transforma la Ciudad de México, afirmó que también se debe apoyar a las personas que desean realizar una maestría o un doctorado, lo cual corresponde a instituciones y autoridades de gobierno. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde, Mariana Boy, visitó el Mercado de la Merced, donde presentó a los locatarios y clientes su propuesta de crear bancos de alimentos para beneficiar a los sectores vulnerables. Aseguró que ella y el instituto político que representa, buscan que los vendedores de comida, centros comerciales y centrales de abasto, tengan la obligación de entregar los productos que sean aprovechables para enviarlos a los bancos de alimentos. Notimex